Hola chicos de Alterno TV, mi nombre es Sofía y esto es Reportaje Karo Boktila nació el 18 de mayo en Polonia, perdió a su madre y hermano cuando era muy pequeño por lo que creció al lado de su padre, soldado profesional en el antiguo ejército polaco Sus conocidos lo llamaban Lolek, le encantaba jugar fútbol, siempre de portero, lo recuerdan como un robusto y guapo atleta, popular con las chicas, travieso y desafiante y al mismo tiempo contemplativo, misterioso y sugestivo, era una persona uraña, igual que su padre y heredó de su progenitor un gusto a repensarlo todo, a pesar de la inversión por los nazis trabajaba de día y estudiaba de noche en la universidad, al morir su padre decidió ser sacerdote, ingresar a la resistencia, no tardó en ser incluido en la lista negra de Gestapo por cobijar a judíos subjetivos Que iba a ser un papa distinto, atípico, se intuyó ya la tarde del 16 de octubre de 1978 cuando el cardenal Pericle Felice lo anunció al mundo como el nuevo papa atípico, no solo porque era el primer papa no italiano en 455 años y el único polaco en toda la historia del papado, sino también por su juventud, tan solo 58 años y el carisma que exhalaba Fue conocido como el papa viajero o el papa peregrino, ya que visitó diversos países del mundo para predicar la Palabra de Dios, también pidió perdón por las culpas de los mil años de historia de la iglesia y junto a diversos líderes de otras religiones Estas acciones lo hicieron un personaje querido, entrañable y respetado por todas las personas El papa Juan Pablo II rompió todos los moldes, recuperó el poder y la influencia de la iglesia y recorrió el mundo En nombre del señor entregó su vida de una forma apasionada, para defender la verdad y la libertad dos de los valores que lo marcaron de ese niño Hace 6 años el papa Juan Pablo II dejó de existir dejándonos muchas enseñanzas En el año 2005, el cardenal Camilo Ruinic, vicario por la ciudad de Roma, dio por iniciado el proceso de beatificación de Juan Pablo II Durante este tiempo se reunió todos los testimonios sobre su vida y los presuntos milagros entre los que destaca el de la monfa francesa Mary Simone Pierre, quien aseguró de haber sido curada del de la enfermedad de Parkinson, gracias a la intersección del pontífice que había fallecido dos meses atrás Los restos mortales del papa fueron trasladados desde la cripta vaticana hasta la capilla de San Sebastián, de la basílica de San Pedro El 19 de diciembre de 2009, Benedicto XVI autorizó la beatificación de Juan Pablo II La ceremonia de beatificación se llevó a cabo este primero de mayo ¡Gracias! ¡Gracias! En Polonia, país de origen de Karo Bochtila, se emitió una moneda de oro que conmemora la beatificación La reproducción fue de un millón de monedas y los ciudadanos hicieron largas colas en los bancos que la distribuyen para poder conseguirla En las diversas ciudades del mundo también se celebró este acontecimiento, realizando vigilias y llenando de arreglos florales los lugares que visitó Juan Pablo II Esto demuestra el cariño y agradecimiento que le tenemos al papa amigo, que solo está a un paso de ser santo Siempre recordaremos su carisma, un carisma que quedó patente en su primer gesto como papa Cuando se asomó al balcón vaticano, apoyó las manos y con gesto decidido hizo su primera proclama al mundo ¡No tengáis miedo! Si les haya gustado el video y no se olviden de visitarnos como siempre en www.alternote.com Y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y en nuestro canal de Youtube ¡Chao! No te perdone la rememberedad de gente ¡No te pierdas las manos! Gracias.